Soy hijo de Juntos Román Picho 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 No, aquí, nomás vamos a saludar Mándale un saludo ya a los guachis Mándale un saludo ya a los guachis de Chicago Digo que les mande un saludo A los chamacos de Chicago Saludos, díganles algo Ahorita, díganles algo Échenles un dichito Un chistecito Un pájaro piso volar Pero no fluye Un pájaro le eche hasta el hombre Y otro ya no porque se hizo nido A ver, eche otro Para mejorar mi vida Me enamoré de la muerte Y tuve tan buena suerte Que la hija de ser mi querida A ver si al rato Nos echamos uno allá en el micrófono Al rato, digo En los toros nos echamos uno ¿Quieres cantar en corrido? Vamos ¿Cuántos? Dos Con la banda yo les digo Si quieren pues Sí, yo les voy a decir Dale chance de cantar a mi tío ¿Quieres otro? Sí Ah, bueno Échelo Me subí a los toros más altos Y luego me puso en orno Si yo no vine Sus mil patas Me subí a los toros más altos Y me voy a salvar a la reata ¿El de la sandía luego? No, quiero tres ¿Tres de tres? Este que sea comisario de la sandía Sí Eres de la sandía Comisario Bonito Usted tiene toda la sabiduría No, tiene harto No se hace viejo ¿Eh? ¿No se hace viejo usted? No, yo tengo 93 Antes de 93 años Sí Joder ¿93? No Sí Ah, bro Sí No, no, no Va y se ve casi igual Cuando yo me fui Cuando yo fui de aquí Estaba Sí, va ¿Se acuerda de Wichito? Ah, sí ¿De dónde era Wichito? Wichito Contrario De allá era? Oh Va y un No sé Digo Ese señor también Era bien cabrón Para la parranda Y para andar en las danzas Y En los rezos Todo andaba ¿Qué era cabrón? Usted también le sabe al rezo, ¿no? Le sabe al Canto Desde el Virgen Desde el Muerto Desde el Levantado Historias No, no, no A ver si mañana Que hay una chance Voy para allá Para platicar con usted en la casa Ajá Sí, no Para que me platique De la danza De los moros Y todo eso Claro, yo Baile casi como En los 60 años ¿60 años, verdad? 70 o 60 Por el día Yo baileé Harto ¿Y todavía Si se requiere No, es como yo La rodilla Si no Entonces sí Era que bailar No, sí Pero usted Es como ¿Quién dice? Usted es uno De los Primeros Que hizo Todo este movimiento Casi de los más Viejos Viejos Pues sí, ya no hay más Y don Pimeño ¿No? Don Pimeño Con la flauta Es más menos Sí, sí, sí Y oiga Yo soy más viejo ¿Y cómo De lo que se acuerda Usted Desde cuándo Empezó Esta danza De los moros Desde aquí en Palva Estaré como De unos 14 años Cuando empecé Allá abajo En el pueblo viejo Allá abajo ¿Y quién la trajo? ¿O cómo llegó Aquí en la danza? Espíritu Se llamaba ¿Espíritu? Espíritu ¿Él la empezó a...? En la llave Nooooh Pero a señales ¿No? Ah, allá ¿Y de los viejos ¿Quiénes bailaban antes? De los más viejos De los viejos Casi se acabaron Sí El único es usted Pues que queda Ay, pues pero No, ya no No, yo que sepa El único El único Bueno, se calzan Pues ya Se asolean Sí, pero el que tiene El que Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Por medio día Si se acorde Pero Hasta donde yo sé El que tiene más historias Usted pues No, no, ya Historia Historia Rebasó a todos A todos los A todos los que Los que han bailado Antes de ser La que se fue No igual La que se fue Ya tuvo el cinto Todos los Los reconocen No, sí, sí El cinto ¿Y todavía siembra? Sembré algo ahora Ah Un poquito Sembré algo ¿A poco? ¿Y se le dio un chingo? No, no, no 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 Lo que se diga No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Exacto De la casa No, no Ahí lo dejaron No, no No, no El rey El rey tiene un a ir a israel aquí estoy grabando con la cámara dígale algo a ir a claro sí sí no me quedan aquí cuando van a cambiar la baja a los dos puestos dos minutos perdió no sé o les van a hacer los van a volver a amarrar ahora que la baja sí van a dar el tiempo aquí está bueno aquí está ahí va aquí está otro un chilito un chilito por ahí otro día mire al gallo allá en chicago y es bien cabrón también hermano no agarra una chamaca no la quería chingar ahí en el baile la andaba no hay un tono le pusieron música de zapateado y baili 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 le ponen reggaeton y se suelta el caballo estaba perreando ya estaban todos sus nietos mire no hay un chingado este manchuk manchuk que huele no baili y estaba su vieja pues que se llama inés inés le daba risa y luego le trajeron una chamaca chamacón bailaba y lo feo y luego le trajeron una negra una negrota un pinche rabote que tenía baila agarraba y la negra se tiraba pero no sería negro que era no era negro agarro bancha apenas agarro bancha y negro apenas abro jajajajaja siempre y a chucho también a chucho también un gringo ah no un gringo jajajajaja no pero el cabrón se echó varios bichitos también cuando 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 les dé el un puest de arena señores no pero usted es cabrón abro pongan atención Ahora sí que es perverso Están peleando, no hay contra Mira Mira No es que esto se voltea luego Cuesta, se rompe Cuesta Se rompe Está trabado de su alma Próximo Tiempo Pronto 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 Todavía Ya estaba tirado el cabrón Mira Ya se alivianó Ya se alivianó Tiempo Tómese con la quince Ponte quince Pronto Pronto No va. ¡Pueblo! Todavía traen huevo. Traen huevo. ¡Pueblo! ¡Pueblo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer? ¡Pueblo! ¡Pueblo, Vuelvo! ¡Pueblo! Que ya ganó el color rojo, color rojo. 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 Ya. Ya. Ya, 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 ya. No te voy a saludar, creo que te saluda allá, pero en mi iglesia, ¿no? Saludos, pues, allá a la raza de Chicago Mándale saludos allá a la gente de Chicago, pues Que vengan para acá Hijo de la madre Que vengan para acá, que vengan para Chicago A ver acá la ¿Verdad? ¿Cómo ves? ¿Eh? Que vengan a... ¿Sí? ¿Verdad? No, hasta cabrón, casi no quieren venir ¿Verdad? Agarrar calorcito acá, ¿verdad? Ya llegó la banda Voy a grabar la banda un ratito Ahorita los veo, ¿eh? Ahora pues ¿Verdad? Vamos a grabar la banda Saludos a la cámara Uh, vamos a grabar la banda ¿No? Suspíts La hitfa after ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.